Aquí en Imagen Sea, ya le decía que hay un histórico que podría regresar al fútbol mexicano. Se trata de Andrés Guardado, que estaría cada vez más cerca de la Liga MX. Con el león sería. Tras 17 años en el fútbol europeo, el principito podría volver. Las negociaciones parecen estar avanzadas y el club tendría el sí del futbolista para regresar a México y vestir los colores de la fiera. Por lo que solo sería cuestión de negociar con el cuadro del Betis. Para que este facilite la salida del futbolista mexicano, tema que no esperan que sea traba debido a que hay una buena relación que tiene Andrés Guardado con la directiva del cuadro español. Por lo que se espera que a fines de esta semana se pueda dar el anuncio de manera oficial. 37 años, un hombre que me parece ha marcado una época en el fútbol mexicano y que ahora regresaría para terminar su carrera.